Hola a todos, hoy queremos hablar de algo especial, ¿verdad? Sí, papá. Muy bien, vamos a comenzar nuestra charla, pero hace falta Sarita. ¡Sarita! Aquí estoy, papá, ya llegué. Muy bien, entonces empecemos nuestro tema sobre la rebeldía. Sí, papá. La rebeldía es un tema que puede afectar a todos en cualquier momento. ¿Rebelde yo? No, eso es de grandes. Tal vez no lo creas, Sarita, pero todos hemos sido rebeldes en algún momento. Sí, niñas, la rebeldía es una parte normal del crecimiento. Es una forma de buscar nuestra identidad y aprender sobre el mundo. Es cierto, papá. A veces nos rebelamos porque necesitamos encontrar nuestro propio camino. Y no siempre es fácil para los padres entenderlo, pero sé que nos amas y quieres lo mejor para nosotros. ¿Saben una cosa, niñas? Recuerdo cuando yo era joven. También fui rebelde. Es normal cuestionar y explorar. Y yo, a mis 19 años, sigo descubriendo quién soy. La rebeldía también puede ser una fuerza positiva si la canalizamos adecuadamente. Así es, Betsua. Y creo que estoy en esta etapa ahora. Papá, ¿yo también voy a ser rebelde? Es posible, Sarita, pero lo importante es que siempre estaremos aquí para apoyarte. En nuestra familia, la comunicación es clave. Hablar sobre lo que sentimos, esto nos ayuda a entendernos mejor. La rebeldía no significa que no amemos a nuestra familia. A veces solo necesitamos espacio para crecer y saber que siempre podemos contar con el amor y el apoyo de nuestra familia. Así es, hijas. Juntos superaremos cualquier desafío. Muy bien, Dios les pague por unirse a nuestra charla sobre la rebeldía. Recuerden, el amor y la comunicación son clave. Bueno, niñas, ¿alguna palabra final? Sí, papá, que los padres siempre nos amen, incluso cuando somos un poco rebeldes. Muy bien, Sarita. ¡Hasta un próximo video!